Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y yo, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa y en esta ocasión vamos a ver el resumen del directo de anoche del reward de Boliviar. Os dejo el directo completo por la parte de abajo, ¿vale? Y en este vídeo vamos a resumir pues las habilidades del Boliviar, vamos a ver un trocito de gameplay y también vamos a ver, como no, las skins. Os diré cómo conseguir este emote, ¿vale? Al final de, bueno, en mitad del vídeo, simplemente con una misioncita por el Aran y bueno, ya sé que sí, vamos a ver esto, ¿vale? Un resumencito de unos 3 minutos en el que podremos ver todas las cosas de las skins. Las habilidades después de esto, ¿vale? Las veremos con detalle porque hay que pararse para verla, ¿vale? Hay que darle un poquito de amor al temita de las habilidades. Bueno, el Boliviar imponente en la montaña. Hay gente que dice que aquí hay un 14, un poquito raro. Bueno, sí, un 14 por así decirlo con piedra. No sé si tendrá algún significado o será casual. Y bueno, aquí podemos ver algunos de los bocetos de Boliviar, ¿vale? Estos son simplemente, pues, cositas del diseño que fueron haciendo los de Riot hasta llegar a este diseño y a este Splasher final. En las habilidades, la pasiva, pues, pega Riot y te aumenta la velocidad de ataque. A medida que vas pegando ataques básicos, la Q corre y después pega y estunea. La W golpea, primero haces daño y después recuperas vida y haces más daño. La E mete un Rayaco y si estás dentro, además, te da escudo. Y la Ultimate desactiva la torreta y cae ahí haciendo daño y metiendo el ralentificio. Este es el Boliviar Señor del Trueno, que podéis ver que está peleado con el Orr Señor del Trueno. Este es la skin de Guerra Ártica, fijaos cómo estaba ahí aplastando a un tipo bajo sus garras. El Boliviar, el Rayo, el de Lucha Libre, el Policía, que los palitos de aquí detrás me encantan. O sea, los palitos de aquí detrás están muy, muy, muy chulos. Y el Boliviar Rúnico, ¿vale? Este Boliviar con la armadura Rúnica. Y bueno, ya tenemos aquí al Boliviar de las Mil Cicatrices. Esta skin que va a ser gratis para todos los que compréis a Boliviar ya, lo tengáis ya o lo compréis durante el parche de salida, ¿vale? Saldrá el 26 de mayo si no hay cambio. Fijaos, este Boliviar que se parece mucho al avatar de Boliviar que estaban venerando a los ursines. En el tema de lore todavía no sabemos exactamente si esta skin que iba a ser en teoría el aspecto que tuviese el reward, pero finalmente se optó por la otra versión más majestuosa y menos macabra. No se sabe si esta es una skin canónica o si está en el universo de Coven. En el universo de Coven la verdad que pegaría muchísimo que se enfrentase a Lorne Bosque Viejo. Aquí podemos ver a esta skin y ahora veremos las demás en acción. Es como ese rayo le ha dado a Boliviar la capacidad de tener el escudo y como ha desactivado a las torres con su ultimate. Aquí el de la lucha libre como se mete hacia adelante para pegarle al Galen. El Boliviar rúnico que en el galo de estamparte contra las torres no está guapo. O sea, está lo siguiente. Está muy, muy, muy chulo como el boli ahí se estampa contra las torretas, invoca los rayos y cae. Un reward muy, 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 muy chulo. O sea, creo que ha habido mucho hype por parte de todos porque Boliviar ya había ganas de que le diesen una versión actualizada como merece a este dios del Freljord y os lo podéis encontrar en el Aran. Os podéis encontrar a Boliviar llegando al mapa del Aran. Al principio de la partida os va a salir que una tormenta se acerca, ¿vale? ¿Y qué ocurre si os sale eso? Pues si os sale simplemente completando la partida del Aran, os dan el emote que os he enseñado antes. El Aran, la verdad, es puente muy bien construido, muy bien hecho, ¿vale? Puente bastante sólido, nos ha roto con el dios ahí pegándole. Y os tengo que decir otra cosita acerca para conseguir este mote, ¿vale? Si queréis conseguir este mote, tenéis que daros prisa. ¿Por qué? Porque el día 12 a las 9 de la noche, hora peninsular española, se acaba. Ya no se puede conseguir. Tardáis unas 3 partidas del Aran aproximadamente, ¿vale? Entre 3-4 en que os salga Boliviar en el mapa de Aran. Que básicamente sale aquí en el ladito, ¿vale? Y, ¡pum! Pega su porrazo. Y después se va, ¿vale? O sea, está ahí un minutillo, un minuto 3 o por ahí, ¿sale? Está ahí un minutillo dando vueltas y después se marcha. Sobre el tema de la skin, como os digo, esta skin de... El Boliviar del Rayo, ¿vale? Que vamos a verla por aquí. Esta skin de Boliviar... Rúnico. No, no. Rúnico no, del Rayo. Aquí enfrentándose con el Orn. Muy, muy, muy guay este detalle. Y aquí este, fijaos que se está cargando a un tío. De forma más o menos sigilosa. Con estos cargadores que tiene en la espalda, ¿vale? Como digo, esta skin rúnica podría hacer referencia a la armadura que le puso On. No del todo porque si no sería el Boliviar blanco, ¿vale? El Boliviar es un oso blanco. Pero la verdad que esta misma skin con la piel blanca, con el pelo blanco, sería una skin en principio canónica. Y el Boliviar de las mil cicatrices es lo que he dicho. Tengo muchas ganas de ver que nos cuentan en el lore. Y en el lore show de la semana que viene. Haré vídeos de lore cuando esté el lore de Boliviar más completo de todas las skins. Y en el lore show de la semana que viene nos lo vamos a pasar muy, muy, muy bien. Y bueno, ahora vamos con las habilidades en detalle y un poquito de gameplay. La pasiva, pues cuando pega, fijaos que cada vez pega más rápido, va acumulando velocidad de ataque y después mete algo parecido al antiguo ultimate. Es decir, mete esos golpes en área. Este es ese daño en área que era tan característico. Esos rayos que afectan a los enemigos cercanos. También cositas importantes de esta ultimate, de esta pasiva, perdón. Parece que los pega, fijaos. Uno, dos, tres, cuatro. Y al quinto ataque es cuando parece que pega el rayo. De todas formas, que sea cada cinco ataques, que sea cada cuatro, cada seis, puede cambiar. Y se puede ver también influenciado por otra habilidad. La Q es muy simple, ¿vale? Un rediseño de la Q antigua. Gana velocidad de movimiento al correr hacia campeones, ¿vale? Este vídeo, esta recopilación, por cierto, la hizo Frosty Ninja, ¿vale? Que puso ahí todos los vídeos juntitos. Corre y en vez de tirarlo para arriba como antes, le pega ahí con el próximo ataque básico y estunea al enemigo. La W. Con el primer golpe marca al rival. Como habéis podido ver, hay que Bolivar marca al rival. Y después de ese golpe, pues se queda ahí marcado. Aplica efectos de impacto, ¿vale? Un poquito muy importante. Y después de eso, el siguiente golpe, ¿qué hace? Pues hace daño bonus y además cura a Bolivar. Esto tiene un poquito del recuerdo del antiguo W de Bolivar, del bocao. Aquí en vez de ser, pega tres ataques para poder dar el mordisco, pues primero pega, aplica efectos de impacto. Y después de haberlo marcado, si al objetivo marcado le reactiva la habilidad, le pega el bocao con daño extra. La E, muy curiosa. La E, crea un rayo, ¿vale? Y ese rayo en esa zona mete ahí el rayaco, hace daño y además consigue ralentizar a los enemigos. Pero si tú estás dentro del área de impacto, también te da ese escudo de la tormenta que fijaos además cómo está. ¿Veis? Ese escudito, fijaos bien. Parece como cuando ponen los deditos en una de estas bolas con rayos. Y bueno, la ultimate, el mega oso, que se tira ahí, ¿vale? Stormbringer se llama, el heraldo de las tormentas. Se tira en la zona esta y a los enemigos que están ahí los ralentiza y le hace daño. Y además gana vida bonus, porque fijaos que Bolivar se pone ahí, vamos, turbomamado, ¿eh? Gana ahí bastante, bastante vida y se vuelve mucho más grande. Se vuelve una tormenta viviente el Bolivar. Y las torretas que estén en el área de impacto, como veis ahí, las desactiva temporalmente. Muy chulo lo de desactivar las torretas, porque esto va a dar lugar a una cantidad de jugadas brutales. Fijaos que aquí como, por ejemplo, se mete en medio, desactiva la torreta del nexo, salta ahí por la Camille, a por Lissandra, ahí como ya le pegó un garrazo antiguamente. Fijaos que sale completamente indemne, ¿vale? Fijándolo en esa jugada. Bolivar, llega, salta. A la Elise, le pega ahí, la ralentiza. Las torretas las ha desactivado, ¿vale? Se tira ahora a pegarle a por la A, ¿vale? No es como va aquí a por la Camille, perdón. Le pega ahí el porrazo que le ha dado, fijaos, ha activado la Q porque ha saltado para pegarle el stun de la Q, ¿vale? Ha hecho R, Q. Sigue pegando ahí sus ataques básicos, ha pegado ahí también su W, aquí le pega a Lissandra y aquí veis que tiró la E, ¿vale? Vamos a revisarlo otra vez para tener muy claro cómo hace el Bolivar. A se tira la ulti, Bolivar entra con ese importador de las tormentas, le tira la Q, se activa la Q y le mete a Camille. Activa la E, gana el escudito y entra aquí. Y bueno, está muy, 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 muy potente este Bolioso, ¿vale? Por mi parte, pues bueno, simplemente muchísimo, muchísimo high. Ahí, os recuerdo, para conseguir este emote, ¿vale? Para conseguir el emote este del boli, lo que tenéis que hacer es jugar un Aram antes del día 12 a las 9 de la noche, hora peninsular española. No sé exactamente si será terminarlo o empezarlo antes de esa hora, pero, por si acaso, ya, tenéis todavía 3 días por delante, así que dale. Tardáis unos 2-3 Aram en que os salga Bolivar y una vez os salga Bolivar en el Aram y lo terminéis, os lleváis el icono, el emote, perdón, no sé por qué le digo icono, después de la partida. Como digo, muchas ganas de ver a este Bolivar de las min cicatrices, muchas ganas de ver más cositas y muchas ganas de jugarlo el Marte en el PB. El Marte es todo ahí, campanita activada y atento, porque vamos a jugarlo, lo voy a jugar con vosotros y puede incluso que me anime alguna partida en vez de jugarla, castearos a vosotros. Así que si hay algún main Bolivar por ahí de lo alto, que me escriba por el MD de Twitter y vemos si podemos organizar algo chulo. Por mi parte, ya sí que sí, nada más que añadir, muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla, de verdad, muchísimas gracias a todos también los que habéis estado por el directo, que ha sido súper bonito estar ahí todos disfrutando del boli. Y nos vemos, adiósito. Y nos vemos.